Un año más, y ya van siete, se va a celebrar el Día Nacional de la Moto. Será este próximo domingo, día 11 de junio, y la localidad elegida es Iscar. Para hablar del Día Nacional de la Moto, nos acompaña esta noche Ángel González, que es el presidente de la Asociación de Motoclub de Valladolid. Ángel, presidente, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, ya un año más, y van siete presentando el Día Nacional de la Moto. Efectivamente, pensábamos que era una cosa así, pecata minuta, pero al final, cada día, cada año, hay más incremento de gente. Cada año lo hacemos en una localidad de la provincia de Valladolid, con el apoyo de la Diputación, y por lo tanto, este año nos toca Iscar, y bueno, pues el Ayuntamiento y su alcalde a la cabeza nos ha acogido muy bien, y aquí estamos ya, presentándolo, porque ya tenemos todo cerrado. ¿Por qué habéis elegido Iscar este año? ¿Por qué? Bueno, tenemos al lado de Iscar, en Pedrajas, un motoclub que pertenece a la asociación. Bueno, pues Iscar era, a lo mejor, más factible de hacerla que en Pedrajas, pero bueno, también estábamos en Pedrajas algún año, seguro. Estáis recorriendo prácticamente toda la provincia. Yo recuerdo aquellos inicios, Boecillo, el año pasado Tordesillas, Valdestillas, habéis recorrido prácticamente toda la provincia, y este año la cita está en Iscar. Nos acompaña esta noche también Carmelo Maeso, que es el vicepresidente. Vicepresidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, todo preparado, ¿no falta ningún detalle o algún matito todavía? Bueno, algo queda todavía, pero ya está todo solucionado. O sea, lo más importante ya está hecho, ¿no? Ya está hecho ya. Bueno, Iscar, una ciudad que siempre acoge y tiene además un motoclub, ¿verdad? Sí, bueno, tiene varios motoclubes, aunque no están en la asociación, pero ahí están colaborando con todo. O sea, que Iscar se va a prestar para que tenga lugar un acontecimiento que yo me imagino, presidente, que es a nivel nacional, que se celebra en toda España, ¿no? Sí, esto se aprobó en el Congreso de los Diputados en el 2015 a celebrar siempre el segundo domingo de junio. Lo aprobaron por unanimidad el Congreso de los Diputados, no sin antes varios problemas que tuvimos, reuniones y demás con la plataforma motera para la seguridad vial. Y bueno, pues a partir de ahí, nosotros en Castilla y León, ahora me parece que está Miranda de Ebro, pero solo se hace en Valladolid, en Castilla y León, aunque también hay en Canarias, Madrid, no quiero olvidarme de ninguna otra ciudad, pero sí, hay nueve provincias las que celebran el Día Nacional de la Moto a nivel nacional. Y hoy también nos acompaña Gabino Calasciolo, que es el tesorero, es el que maneja los cuartos del motoclub. Gabino, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal anda? ¿Tiene buena bucha ahora mismo el motoclub o no? La verdad es que muy poquita, porque la cota es muy pequeña, es más que nada simbólica, entonces nos manejamos un poco con lo que nos ayuda bien el ayuntamiento que corresponda en su lugar, o la diputación, que es la que más nos ayuda para efectuar el acto. Ustedes están viendo ahora mismo, bueno, pues tanto a Gabino, como a Carmelo, como a Ángel, o incluso como a mí, que también tengo una modesta moto, ya todos tenemos una edad, ¿eh? Una edad. ¿Por qué, Ángel? Yo tengo la sensación casi que es que son esta generación la que más está viviendo, ¿no? El tema de la moto, ¿o no? Pues sí, sí, nosotros, hombre, ya sabes mi frase, que es que hay una moto para cada edad. Entonces, bueno, pues ahora la gente mayor, la gente, los puretas, somos los que estamos promocionando este tema de la moto. Y es una pena, porque la gente joven lo que quiere es, pues, rutar, rutear, rutear, y acelerar, acelerar, acelerar. Y no es eso, porque nosotros, como verás siempre, el lema del Día Nacional de la Moto es la seguridad vial se fomenta con tu ejemplo. Ese es el lema del Día Nacional de la Moto en toda España. Y el lema de la Asociación de Motoclubes de Valladolid, que somos las que organizamos en Valladolid, y por ende en Castilla y León, el Día Nacional de la Moto. Tengo que decirte una cosa, hemos abusado de tu confianza, y Javier Serrano va a ser el presentador, el programador, del Día Nacional de la Moto en Iscar. Para nosotros es un orgullo, porque ya le conocemos hace muchos años, y claro, tenemos relación y amistad con él. Allí estaremos el domingo por la mañana con todas aquellas personas que quieran acercarse hasta Iscar para pasar un día extraordinario, que yo espero, ¿no? Gabino, Carmelo, que el tiempo acompañe. Sí, hombre, además estamos con tormentas, pero las tormentas duran 10 minutos. Además, ya sabes que los moteros estamos hechos de otra pasta, y si cae un poco de agua tampoco pasa nada. ¿Hasta qué edad uno es motorista? A ver, ¿hasta qué edad? No hay edad, para eso. Para eso no hay edad. Lo que hay que tener es ganas. Y nosotros tenemos muchas ganas, pues seguimos ahí al pie del cañón. Bien, pues a las nueve y media, creo recordar que es la hora que comienzan las inscripciones, presidente. Sí. Tenemos que agradecer públicamente al Ayuntamiento de Iscar su colaboración, y lo mismo que la Diputación, y otra gente que colabora con nosotros. Es a partir de las nueve y media, de las nueve, nueve y media a diez cuarenta y cinco, el desayuno. El desayuno es gentileza del Ayuntamiento, y esto también, Javier, es en el entorno de la Plaza de Toros de Iscar. Es donde vamos a empezar la jornada festiva. Es una jornada festiva. Oye, ¿y cómo son, Carmelo, Gavino, cómo son los desayunos moteros? ¿Sabéis cómo son? Bueno, depende del lugar. Este va a ser más bien tranquilito, pues eso, un café con leche, nos dan unas pastas, y típico de ahí de la zona, y un poquito de zumo o algo. O sea, para coger fuerzas, para lo que espera, que no es poco, presidente, porque a las nueve y media se hablan las inscripciones, y a partir de ahí va a comenzar una campaña todos los años de sensibilización. ¿En qué consiste estas campañas y cuál es el fin? Estas campañas las hacemos desde el primer año. Desde el primer año hay una parte de motoclubes de la asociación que van por las carreteras de la provincia de Valladolid concienciando al automovilista de que la seguridad vial tiene que ser compartida, porque el problema que tenemos ahora es que tenemos que compartir en las ciudades, tenemos que compartir con los vehículos de movilidad personal, el mal llamado patinete. El vehículo de movilidad personal hoy día no tiene ninguna característica, solo que no ande más de 30 por hora, aunque muchos los trucan y andan a 50, pero tienen que tener una legislación, que es lo que nosotros hemos estado reclamando, porque estuvimos con el Pérez Navarro, el director general de tráfico, porque Valladolid fue la ciudad de la movilidad en febrero, y tuvimos una reunión con él y le indicamos efectivamente que los vehículos de la movilidad personal es un vehículo eléctrico y tiene que ir por las vías que le corresponde, no tiene que ir por las aceras, no tiene que ir por las aceras. En Valladolid yo en el Paseo Zorrilla constantemente me cruzo con patinetes y bicicletas. No, si yo con mi moto y mi coche voy por las vías, ellos también, porque en Valladolid hay una vía de bicicletas grandísima, hay un montón de kilómetros que lo hagan. Yo sé, Carmelo, Gabino, ¿qué reivindicación se puede hacer ahora mismo para mejorar un poco la calidad de vida del motorista? ¿Qué se puede pedir a las autoridades, por ejemplo a la DGT? ¿Qué se puede pedir? Bueno, estamos con el tema de los guardarraíles, en verdad que se han arreglado bastante, pero hay muchos todavía que quedan. El arreglo de muchas carreteras, que verdaderamente hay unos baches, unos socavones, que para el coche puede ser simplemente un bache, pero eso mismo para una moto te puede sacar de cualquier carretera. Entonces le pedimos a la dirección que tenga un poquito más de viento para solventar esos problemas. De guardarraíles y sobre todo el pavimento, el asfalto, que esté en mejores condiciones, porque algunas veces es verdad que vas con la moto, es un peligro. Ángel, 11 de la mañana, recibimiento de autoridades y lectura del manifiesto del Día Nacional de la Moto. Efectivamente, el manifiesto lo va a leer el alcalde de Iscar, que se ha ofrecido, y bueno, pues tengo aquí parte del manifiesto, es una jornada festiva, como hemos dicho, pero siempre en el manifiesto nosotros miramos por el automovilista, que llevamos de año, han fallecido en las carreteras, hasta el 25 de mayo, 82 conductores de motocicletas, en Valladolid, gracias a Dios, en Castilla y León 5. O sea, es una cifra que aunque nos parezca que es una cifra mínima, ahora mismo hay muchas motos en la ciudad, muchas, y muchos scooters, y bueno, pues todo eso hay que tratar de erradicar, la sinestralidad en el sector, y bueno, y hay que reivindicarlos de eso como motoristas. Nosotros contaminamos menos. Ahora en Valladolid, la almendra, La Habana es una almendra grande, no sé cómo lo hará el nuevo ayuntamiento, porque ahora ha cambiado, me imagino que entrará el PP y se va al PSOE, pero tenían ahí una almendra muy grande, y hay vías de donde circulan las bicicletas, que luego a nosotros nos dijeron que podíamos ir con los autobuses y las motos. Yo les dije que no en una reunión que tuvimos con el Ayuntamiento de Valladolid, porque el autobús tiene sus paradas, autobús está sin motos, no, el autobús tiene sus paradas, yo voy con la moto, por supuesto cuando el autobús para, yo lo que trato es de salir del carril e incorporarme al otro carril, pero en Madrid lo han quitado porque hubo muchos accidentes. ¿Por qué? Porque la moto se incorpora, va a rebasar al autobús, viene otro coche por el otro carril que no la ha visto y se la ha llevado. Y todas esas cosas hay que evitarlas, hay que estudiarlo, hay que, bueno, pues tratar de buscar una fórmula o formas para que la seguridad vial sea eficaz, sobre todo lo que ha dicho Gavino, pues que vas por las ciudades y hay unos agujeros en las calles, unos socavones que con la moto, claro, son dos ruedas, la estabilidad es mínima, en un coche las cuatro ruedas, la estabilidad, coges el agujero o el socavón y bueno, pues a lo mejor te puede fastidiar el amortiguador o la rótula o tal, pero con la moto te caes. O sea que todo eso, pues bueno, lo trataremos cuando entre el ayuntamiento que corresponda, sea del partido que sea, y bueno, pues trataremos de erradicar todo eso en las ciudades, porque también nos han hecho caso con la pintura horizontal. La pintura horizontal ahora, la pintura es áridos, o sea, arena y pintura, hay más arena y menos pintura, entonces es como si fuera una lija. Bueno, pues están haciendo pruebas a ver si resulta, porque claro, cuando en Bahía Olí y Castilla es una comunidad donde llueve, donde la climatología es adversa, y bueno, pues ahí ya sabes que cuando tienes que frenar con lluvia, hay que frenar rezando. Pues asociaciones como esta son las que están velando por la seguridad de todos los motoristas. Digo motoristas porque yo recuerdo, Ángel, que aquí un día no visitaba, viniste con Mariano Perellada, que era el presidente en su día de motauros, cuando empezó todo esto, cuando hacía todo esto, y me decía, no digas motero, son motoristas. Sí. Me decía, siempre que se llama, son motoristas, ¿no? Sí, bueno, yo puedo también, es una de las palabras, o sea, la definición motero, motorista, bueno, motoristas somos todos. Motero es el que a lo mejor va y usa la moto para divertirse, o para andar, o para ir, pero bueno, tampoco es, no es una definición que Mariano... Mira, estamos viendo ahí a los motoristas del año pasado, esto era Tordesillas, el inicio de lo que era la ruta, y fuimos hasta, como se puede ver en las imágenes, hasta Eurueña, ahí terminó todo lo que fue la concentración, ¿cuántas motos esperan este año? Pues este año esperamos superar, el año pasado eran 375, y nos quedamos sin inscripciones rápido, y bueno, esperamos llegar a las 400. Hay que, esto lo tenemos que hacer con tranquilidad y poco a poco, porque claro, todos los gastos, luego, si no llega la gente que esperas, es déficit para nosotros, y claro, como ha dicho Gabino, que es el tesorero, la asociación, los asociados pagamos 20 euros, cada motoclub asociado, y bueno, tenemos una serie de actividades que son impresionantes. Yo recuerdo el año pasado que hizo un calor tremendo. Mucho calor. Hay que ver, yo, la moto, la mejor época del año de la moto, yo creo que la primera por el otoño, ni el verano por el calor, ni el invierno por el frío, y ahí tuvimos, fíjate cómo está todo el mundo, como si estuviésemos en, fue el 12, creo que fue el día 12 de junio, y creo recordar que parecía que estábamos en agosto. Sí, sí, este año también va a hacer... También. Va a hacer... Sí, este año también va a hacer... Mira, ahí les tienes. Una foto de familia, ¿no? Sí. Todos los años de agosto, cuando se juntan estas personas para convivir, para compartir un día de fiesta, como es el día de la moto. Yo no sé, Gabino, este año a la inscripción, ¿qué precio tiene? Este año está lindo, hemos puesto 6 euros, aparece en el cartel, pero con esos euros, los 6 euros esos, tenemos, les vamos a dar una bolsa, con algo de propaganda que nos han facilitado y tal, les vamos a dar una camiseta, como esta que tenemos aquí, con el anagrama del Día Nacional de la Moto de Isca, y en el reverso, y en el reverso el escudo de la asociación. Vamos a ver si se ve perfectamente aquí la imagen. Sí, ese es el del escudo de este año. Isca R23, y por el reverso tenemos el escudo de la asociación, y en el lado derecho tenemos el escudo de Isca, que es donde se celebra este año. Aparte, irá un pin conmemorativo, y una pegatina, y la comida, ¿sabes? O sea que prácticamente los 6 euros es... Por 6 euros es comida, la camiseta, el pin, la pegatina, y tú, con la de mi vida. Yo digo que los 6 euros, que prácticamente es algo simbólico, porque solamente la camiseta lleva además de los 6 euros, y si estamos hablando ya de una serie de desayuno, que si la comida, ¿la comida qué va a consistir este año? ¿La comida qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vamos a hacer una paella, normalmente lo hacemos el año pasado también, entonces habrá comida para todo el que se acerque por allí, para el que se inscriba, entonces un plato de paella ahora mismo en cualquier sitio, ya te cobran más de 6 euros, y luego hay que recordarles también, que tenemos una visita en la ruta de por la tarde, tenemos una visita al Museo Mudéjar de Olmedo, en el cual también tiene un coste, pero bueno, pues se ha sumido por él eso, y es, entrará dentro de la inscripción. 6 euros el precio de inscripción. Nos hemos quedado en las 11 de la mañana, recibimiento de autoridades, lectura de manifiesto, Día Nacional de la Moto, que va a ser José Andrés Sanz, que es el alcalde de la Villa de Iscar. Autoridades, al final, pues se van sumando, se van sumando, no se puede confirmar, porque... Sí, bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es mandarles un saludo, perdón, y entonces ellos, si pueden y tienen tiempo, porque bueno, ahora ha habido, hemos tenido también un parón con las elecciones que ha habido, las municipales y tal, en Castilla y León, y claro, pues ahora que ya ha terminado, pues me imagino que nos irán llamando, nos irán confirmando que vienen o no vienen, y entonces luego, bueno, pues oye, yo agradezco a todas las autoridades que vengan, porque bueno, el presidente de la Diputación seguro que viene, Conrado Iscar, seguro que está aquí con nosotros, la delegada, la subdelegada del gobierno, la Alicia Villar, seguro que también viene, y bueno, pues autoridades de por aquí, la Guardia Civil, el coronel jefe de la comandancia, que ha venido destinado ahora nuevo, el comisario de la Policía Nacional, que vendrán las motos, la delegación de tráfico, que viene inmaculada también, que es la, ya nos ponen una carpa grande, con los ordenadores, dos motos de la Guardia Civil, nos dicen los puntos que nos quedan, algunos se llevan a sorpresas, y claro, nos ponen las gafas estas, que como si estuvieras, un poco, veodo, y para ver la sensación que te hace eso, y bueno, pues es importante, porque se trata de seguridad vial. Luego el domingo, también hay que recordar que es el día del Corpus, en algunas localidades tienen sus, nosotros aquí en Medina tenemos nuestra procesión y todo, once y media, salida ruta de banderas por las calles de Iscar, esta ruta, ¿en qué va a consistir? Esa ruta te puede hablar Gabino, que es que la ha ramado. Bueno, con los cabales de allí de Iscar, pues nos van a enseñar un poquito el pueblo, un poquito, porque por el otro lado está, como bien acabas de decir, la procesión del Corpus, entonces haremos una pequeña ruta, y subiremos a ver la fortaleza que tiene Iscar, que por cierto está muy bonita, en la cual pararemos a tomar un refrigerio, allí, y luego daremos a otra vueltecita por el otro lado del pueblo, hasta la zona de inscripciones, para la comida. Llega a las dos y media, y la comida del mandaz, que aquí antes lo que mencionamos, que va a ser una paella, ¿quién se va a encargar de preparar la paella? ¿Quién? Una empresa que se dedica a esto de las paellas, que es una empresa de Laguna de Duero, que va a ser la que va a realizar la... ¿Es la misma siempre que tenéis? ¿Es la misma siempre o es cambiando? No, 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 van cambiando, van cambiando, este año ha sido ellos, porque bueno, lo paga la asociación, aunque aquí está la hostelería, el acuerdo que teníamos, ya no lo tenemos, y lo paga la asociación de motoclubes, o sea que claro, en esos seis euros, aparte de la camiseta, el pin, la pegatina, y el desayuno, también la comida, que está ahí, o sea, y la bebida, que también allí habrá un bar, que bueno, la bebida, daremos agua, porque nosotros velamos por la seguridad vial, el que quiera, ya cada uno es responsable de sus actos, y el que quiera tomar una cerveza, o que sea responsable el mismo. O un refresco, o un refresco también, cada uno que sea, cada cual ahí, que tome lo que era conveniente. Y llega a las cinco de la tarde, y ya es la ruta, y es un poco el punto final, ¿no? Sí. ¿Con tristeza? Cuando llega hasta ahora, porque ya desde, tanto tiempo montando, montando la fiesta, y ya se pasó, ¿eh? Lo importante, lo importante para nosotros, lo importante, yo hablo por mí, es que después de que termine la ruta, que la ruta es una ruta autorizada, por la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, ¿eh? En la que nos autorizan a cortar cruces y demás, porque pasamos por muchas localidades de la provincia de Valladolid, lo importante es que al llegar, al terminar, no haya ningún siniestro, ningún siniestro vial, eso es lo más importante para nosotros. La tristeza, bueno, pues tristeza no, si ha salido bien, y no ha habido ningún siniestro vial, es alegría, es todo alegría, porque la gente, hemos visto que es responsable, y la gente es responsable, o sea, siempre, claro, cada uno, pero que la gente normalmente suele ser responsable. Dabino, ¿la ruta cuál va a ser? Antes comentamos que va a ser por la provincia. Sí, vamos a hacer una pequeña ruta para ir hasta Olmedo, pero recorriendo los pueblos de, vamos a ir por la zona de Alcazarén, Pedrajas, Alcazarén, dando la vuelta por eso, entraremos a Olmedo por Ormillos, para, efectivamente, volver al hecho, para ver el Museo Mudéjar, que tiene allí, muy bonito, por cierto, en el cual, pues, iremos a verlo todos los grupos, entonces el grupo, pues, hará unos kilómetros por los pueblos esos, hasta llegar allí, claro, tampoco es muy grande la ruta, pero bueno, el tema es dar un paseo todos juntos. Y ya, como antes comentaba, ya finaliza el día nacional de la moto, la concentración. Para vosotros, después que tenéis, Ángel, después de todo esto, la siguiente cita que tenéis, ¿cuál va a ser? ¿Dónde? Pues eso ya tendríamos que reunirnos, después de esto, porque nosotros, hacemos el balance anual, de junio a junio, y, bueno, las elecciones fueron el año pasado, tenemos dos años, de vigencia, no cuatro, porque siempre es bueno, que se vaya renovando la Junta Electiva, aunque a mí, me tienen aquí como, pero vamos, es bueno que se vaya renovando, pero es bueno que entre gente, y que haya gente que funcione, que, con ilusión, y si es gente más joven que nosotros, que aporta, perdón, y que tiene sus ideas y demás, eso, a mí me gusta, desde luego, o sea, también eso, y bueno, pues sí, esperar a la próxima, pues luego ya nos reunimos, hacemos balance, hacemos estadísticas, vemos lo que, el dinero que tengamos que aportar, porque seguramente hay que aportar dinero, y bueno, pues todo lo demás, y yo como punto final, quería agradecer a todos los que colaboran con nosotros, y me das un punto, pues esto, lo del día nacional de la moto, me parece que ya lo hemos hablado anterior, fue cosa de la plataforma motera para la seguridad vial, que estuvo en el Senado, en el Congreso de los Diputados, con muchas reuniones y demás, y bueno, pues ahora llevamos ya dos años, desde que acabó la pandemia, desde el año pasado, pensando ya en, en que sea el día internacional, de la moto, o el día mundial de la moto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues agradecer, como no, primero al Ayuntamiento de Iscar, que nos ha dado, todas las facilidades, para que en Iscar, se pueda celebrar el día nacional de la moto, la Diputación de Valladolid, que siempre colabora con nosotros, la Delegación del Gobierno, en Valladolid, la Dirección General de Tráfico, Ábata, Aspaín, Aspaín es importante, son personas que están, con discapacidad, y a Sleme, que son los de la medula espinar, que viene Maripaz, y suele venir también, al Ayuntamiento de Olmedo, porque nos deja hacer la visita, y bueno, y a toda la gente que detrás de nosotros, aunque nosotros estamos aquí ahora los tres, presentando esto, detrás de nosotros hay mucha gente trabajando, porque esto no se hace en un día, ni en una hora, esto lleva su tiempo, y nada más, pues agradecerlo, el agradecimiento que he hecho, y claro, a ti por supuesto, porque nos vas a coordinar, y presentar el evento. Pues ahí estaremos el próximo domingo, día 11 de junio, a partir de las 9 y media, comienza ese plazo de inscripción, si Gabino, vas a aportar algo. Sí, simplemente recordar a la gente, que las entradas de inscripción, está limitada, en principio a 375 personas, entonces, que no se duerman en los laureles, y luego nos pasa, los otros años que se acaban, y hay gente que se queda en puertas. Solamente se puede inscribir uno, cuando llega allí, no se puede hacer ir por internet. se puede hacer anteriormente, porque yo tengo reservadas para Salamanca, Valencia, y dos de Valladolid, tengo 8 inscripciones, que claro, se las daré allí, me han llamado por teléfono, y se las tengo reservadas, porque viene gente de varias zonas, de Castilla y León, no solo es de Valladolid, viene de muchos sitios, de Salamanca siempre viene gente, y vienen de, hay algún motoclub, como Ruedas Charras, que suelen venir, y suele haber bastante gente. O sea, que el periodo se abre justamente, en la Plaza de Toros, en la de Año, de la Plaza de Toros de Iscar, será a las 9 y media, a las 9 y media, y ahí ya un mañana, las inscripciones, hasta 375, que es donde se va a limitar. Sí, pero vamos, si viene gente, comida está preparada, para unas 400 personas, nadie, aunque no tenga su bolsa, y no le podamos dar, los regalos, la comida, sí que va a comer, nadie se va a sin comer. Y las inscripciones, pues las tenemos ya, nosotros también las vendemos anticipadas, cada motoclub disponemos de unas cuantas, para poderlas ir vendiendo, para que no lleguen ese día, y tengan que estar allí, y cogiéndolas, las podemos ya, las ofrecemos antes. ¿Cuál es la hora donde se pensáis que más, la hora punta, para desde llegada de motoristas, la de Cristina? ¿Muy media, por ejemplo, o un poco más tarde? No, no, yo creo que irá a la ruta, a partir de las 11, que empieza el recibimiento de autoridades, el acto oficial, a partir de las 11, es cuando ya viene más gente. Está viendo un poco, porque habrá gente que quiera ir a la ruta. Y sobre, sí, sobre todo a la, a la ruta. La ruta de bateros. Claro, por la mañana irá gente a desayunar, y dice, vámonos, desayunamos, y ya vamos a la ruta. Pues Ángel, Carmelo, Gavino, gracias por venir, iba a decir que sea un éxito, es que lo va a ser, todos los años es un éxito, de participación, nunca, yo nunca he oído que haya que lamentar ningún incidente, que es la peor parte que podemos llevar, ¿hay que lamentar algo en estos 7 años anteriores? nunca hemos oído por menos. Toquemos madera. Hombre, si se cae la moto sola, pues tampoco, o se cae uno que está de pie en la moto, pero lo que es accidente es como tal, no. Sí, lo que sí decimos a los usuarios de las motocicletas, a ver, allí puede ir cualquiera, la gente del pueblo, todo lo demás, pero los que van en moto, por supuesto, que lleven su documentación en regla, y su seguro en regla, que eso es fundamental, porque además, no llevar seguro es un delito, entonces, entonces, ya, ahí cada uno tiene su seguro, en caso de un siniestro vial. Y, y una cosa, esto está abierto también a cualquier tipo de moto, que no pertenezca a ningún motoclub, ni nadie, a quien tenga su moto, y, o su scooter, y quiera ir allí, pues puede ir perfectamente, no está cerrado solo a los motoclubes. Pues, la fiesta está garantizada, este domingo, en Iscar, a partir de las nueve y media, porque se acelera el Día Nacional de la Moto, que va a ser la séptima edición, hubo un parón, creo que de uno o dos años, ¿no? Dos años por el coronavirus, pero la fiesta, yo recuerdo aquellos primeros años, cuando pues inició esto, que era un acontecimiento, y esto iba a seguir siendo. Bueno, pues que lo pasen ustedes bien. Muchas gracias. Muchas gracias.